Susana, actualmente hay un hombre alto, de bigote, fornido, de muy pocas palabras, que sé que está muy cercano a ti, que siempre te acompaña. Desde hace muchos años. ¿Cuántos años? Tenemos como 22 años juntos y estamos casados, pero no me gusta a mí. No soy del tipo de actrices que les guste mucho decir su vida privada. Me he conservado así muy feliz porque tenemos nuestra intimidad muy, muy sagrada. Lo haces muy bien. Y creo que es una forma de salvaguardar nuestra unión. ¿Pero podemos saber cómo lo conociste? Sí, se llama Luis Rivas. Lo conocí hace muchísimos más años de los que tengo con él. Y siempre me pareció un tipazo muy educado. Muy simpático y muy cosmopolita porque ha vivido por todos lados del mundo. Y entiende perfectamente que soy actriz y respeta mi carrera y me respeta a mí como ser humano. Me apoya, me protege y es un señorón, es un hombrazo. Y mis hijos lo adoran. ¿Te ves tranquila? Sí, estoy tranquila. Yo creo que es muy importante tener una pareja y tener tu marido, tu esposa. Lo que decía otro amigo que estábamos platicando con él, es muy importante el amor y tener una estabilidad. Tratar de buscarla. Y lo perfecto no existe, pero sí puedes ayudar a que sea casi perfecto. Claro. Gracias. 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 Gracias.